... Un objeto fuera de su tiempo, otro más. Un Oopart que pasa por ser uno de los más enigmáticos de entre los hallados en la antigua URSS. El descubrimiento tuvo lugar de forma ocasional en el año 1975. Aconteció mientras los trabajadores de una empresa minera efectuaban excavaciones en una cantera de Ucrania. Cuando llegaron a una profundidad de 8 metros, uno de los obreros encontró algo que le llamó profundamente la atención. Se trataba de una esfera pétrea de considerable tamaño. Estaba completamente cubierta de tierra, pero presentaba una sospechosa esfericidad. No le dio más importancia, lo hizo eso sí cuando días después la esfera perdió la capa de arcilla que la recubría. Entonces quedó extrañado, sabía por experiencia que ese tipo de hallazgos no se pueden producir en una cantera. Se trataba de algo parecido a la obsidiana, era negra como el betún. Como ha ocurrido con tantos Oopart tardó en ser objeto de atención. Su primer dueño la entregó a un maestro local, que poco más pudo hacer que donarla como una curiosidad singular a un museo de la localidad. Todo cambió cuando un académico visitó aquel lugar. Se trataba de Boris Enaumenko, académico del Instituto de Ciencias Terrestres. Que aquello fuera hallado, que unos sedimentos con millones de años de antigüedad no encajaba en sus paradigmas. Ni en los suyos, ni en los de ningún científico. Es por ello, que lejos de relegar el hallazgo al olvido, decidió iniciar una ardua y laboriosa investigación de la pieza, cuyas conclusiones les llevaron muy lejos. El objeto pesaba aproximadamente unos 600 gramos y tenía un diámetro de 45 centímetros. A la esfera le revestía una capa amarillenta de depósitos. Aquel elemento fue importantísimo a la hora de someter al artefacto a una datación precisa. Al analizar aquellas partículas y el sedimento en el que fue hallado el Oopart, los científicos quedaron más que sorprendidos. Aquella esfera tenía al menos 10 millones de años de antigüedad. Y claro, para entonces, no existían seres humanos en la Tierra, pero aquel objeto tenía que ser manufacturado. Y es que la naturaleza no genera formaciones de este estilo. Pero las sorpresas no acabaron ahí. Las investigaciones se extendieron a otros centros que también estudiaron el artefacto. Participaron en las mismas estudiosos del Instituto de Ingeniería Física de Moscú y los sabios de la Academia Rusa de Ciencias. Tampoco a ellos se les planteó otra hipótesis que no fuera la artificialidad de la esfera negra. El problema, sin embargo, era la datación, la enorme antigüedad del objeto. Se efectuaron radiografías del artefacto y se averiguó que la densidad de su núcleo era de un índice menor de cero, una vez más algo inexplicable. Además, quisieron establecer comparaciones con superficies vítreas y cristalizadas de forma natural que disponían en su archivo, pero no. No guardaba parecido alguno con ninguna de ellas. Manos humanas eran las responsables de aquello. Manos humanas que no existían hace 10 millones de años. Nuestros ancestros tardaron en tallar las primeras herramientas que datan de hace 3 millones de años. Y aún así, aquello denotaba un índice de desarrollo mucho mayor que el alcanzado por nuestros primitivos padres evolutivos. Pero lo que más llamó la atención de los expertos era la masa negativa del núcleo del objeto. Adentrarse en ese terreno era ya suponer que más que un objeto manufacturado se trataba de un elemento tecnológico altamente desarrollado. Incluso alguno de los expertos ha llegado a suponer que podría tratarse de un recipiente de antimateria. Solo hay una forma de averiguarlo, perforándolo. Pero hasta ahora nadie se ha atrevido a hacerlo. Si se trataba de eso, de antimateria, las consecuencias podrían ser imprevisibles. ¡Gracias!